Este viernes 10 de septiembre se dio a conocer una tremenda noticia, donde se mencionó que la conductora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Álvarez Puga tienen una orden para que la policía se los lleve a sus instalaciones, esto por supuestamente haber hecho unos negocios con dinero de una procedencia desconocida. Algunas versiones afirman que la presentadora se había envuelto en este asunto desde el año 2016. Parece ser que esta situación no debe de ser tomada a la ligera, ya que se ha mencionado que la ex colaboradora de Ventaneando y Hoy había hecho negocios no legales y por esto la policía se la podría llevar. En junio de este año una jueza federal le otorgó Inés Gómez Montt un amparo. Este fallo ordenó a la Fiscalía General de la República dejar sin efecto un acuerdo donde la presentadora estaba solicitando que no se ejerciera acciones legales en su contra. En ese momento muchísimas personas empezaron a pensar y le señalaron de supuestamente haber realizado operaciones con recursos de procedencia no tan legal. De hecho se acaba de dar a conocer que la también actriz evitó un percance mayor al pagar a la Hacienda Federal. La cantidad de 10 millones 967 mil pesos. En la última fotografía que podemos ver en la cuenta oficial de Inés Gómez Montt en Instagram. Aparece una fotografía de cuando sus hijos eran bebés. La actriz colocó el enlace de la misma en su cuenta de Twitter. Por lo tanto muchas personas empezaron a preguntarse si acaso Inés ya ni siquiera se encontraba en México. El contratiempo legal que está viviendo esta actriz data de más o menos el año 2016 pues ella tuvo ingresos superiores a los que se reportaron en su declaración anual. Posteriormente en el 2018 ella intentó llegar a un acuerdo con el servicio de administración tributaria. Después se dio a conocer que Inés no había pagado la cantidad completa de lo que le debían a Hacienda. Por lo tanto le estaban pidiendo un pago extra de 2 millones 604 mil 537 pesos. La abogada de la conductora dio a conocer públicamente que la pareja estaba siendo investigada. A través del programa de primera mano ella mencionó estamos siguiendo el curso legal para tener un procedimiento que se tiene que seguir para poder determinar y dar por concluido. Aunque ya se ha cubierto el monto de este impuesto sobre la renta que era sobre el que existía una discrepancia. Para resumir un poco en el portal de internet de Aristegui Noticias se dio a conocer la siguiente información. Este viernes se dio a conocer que fue girada una orden de aplicación contra la conductora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo empresario Víctor Álvarez Puga, a quienes se les acusa de la comisión, de los de peculado, de la organizada y de operaciones con recursos de procedencia y visita. A pesar de que Inés Gómez Montt publica bastante en su cuenta de Instagram y está muy activa en esta cuenta. Ahora no ha mencionado ni Pío. Este fue el muro de la fama, dale like a este vídeo, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este vídeo, estoy segura que te va a gustar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.